Después de 139 días de labores del gobierno federal en la mina 8 de pasta de conchos, los familiares de los fallecidos comienzan a obtener más resultados. El jueves, la Fiscalía General de la República anunció el hallazgo de 12 restos biológicos en la zona de las rampas, todos, todas de distintos tamaños. Ahorita les queda muy poco para terminar o llegar a la cola de la máquina, que es de donde se está encontrando estos restos poco a poco. Entonces, hablamos que atrás de esta máquina debe de haber más si estaban en el área trabajando.